Bueno, buenos días, hoy en esta mañana estoy aquí con mi querida Dani Lo que le voy a hacer es una limpia energética con los montesitos, la ruda Está compuesto con todos los montesitos de la limpia Entonces lo que le voy es a ponerle un poquito de colonia de caballito, que es la corona, la clucho Entonces esto sirve para igual ayudarnos a un mejor relajamiento A sacar, a limpiar esos malos aires, esas malas fibras también Pero también mi querida Dani, mucho, mi amor, un suminito así Vamos a ponerle unas gotitas en su manito, que es ofensiva Eso reubriga mi corazón bello, ya perciba mi corazón Entonces ahora sí voy a tapar la colonia y voy a, ahí sí mi corazón, con estos manitos Eso mi corazón, vamos a relajar Entonces voy a dar un refresco Eso mi corazón bello, perciba Eso Entonces ahora está en este Voy a hacer solo lo que es Hacer una limpia, solo unos aplastoncitos con el monte Estoy aplastando en su cabecita Igual en lo que voy aplastando Igual en lo que voy aplastando También va relajando Entonces Eso Voy ayudando con mi otra manito sobre los montecitos Así como está pasando sobre su cuerpito Sobre el hombrito de mi querida Dani Entonces va desprendiendo igual Su aroma Ahí voy desprendiendo el aroma de las plantitas Y haciendo una limpia Muy sanita, muy sanadora Para esos malos aires Un poquito para esos fríos, para esas malas energías, para esos sustos Para el estrés Entonces ahí le ayudamos Eso Muy acariciador Su cabecita Voy a igualmente dar un robregóncito Cogiendo su cabellito Renojando También vamos a pasarle frente a su rostro Y decirle en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Eso Al Padre Al Hijo Al Espíritu Sanando El Espíritu En el pichito de mi querida Dani Ahí estás entrando Vamos Un poquito Me voy a su estomajito Así mismo Estas florcitas van acariciando la piel Y ayudando a relajarle Limpiándole Sanándole Sanándole Eso Eso Mi corazón Ahora voy a relajarte muy cerquita solo a unos robregoncitos Ahora voy a sentar Voy a comenzar Trabajándole Su cabellita Como mi querida Dani Tiene Amarrado Le voy a abrir Para poder Relajar su Su cuerito cabelludo Vamos Vamos por el otro ladito Así mismo voy Eso Eso Ahí estoy Empezarle Empezarle A relajarle Haciéndole Cogiéndole poco a poco Y alzando por hacia arriba Eso Relajo Muy suave Muy suave Eso Así mismo voy Soltando Un poco Voy a coger otro poco Así mismo Igualmente Voy a alzar Así arriba A ver como está Querida Dani Tiene bastante cabello A mitad Se mole un poco Eso Eso Ahí voy Relajando Su cuerito Ahí Se pongámosle ahí Para poder coger La otra mitazita Que nos restó Entonces Así mismo Bien 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 Un poco Relaja Ahí voy poniéndole Otro poquito Así mismo Voy haciéndole Otro poquito Ahí voy Ahí voy Relajando Eso esto voy haciendo ahí le pongo un ratito hacia acá para poder recoger la otra parte de abajo que me falta así mismo voy separándole así mismo voy a meter a darle otro poquito a ver como estoy haciendo y voy a ir así como estoy haciendo así voy soltando y voy cogiendo el último poquito que me quedó y voy a ir 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 Subo mi manito así mismo y abajo Y hago sus toquecitos Y hago sus toques 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 Haciéndole Y hago sus toques 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 De la misma manera Y hago sus toques 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 Y hago su toques Y hago su toque ahora si voy a empezar con una herramienta que tengo haciendo un relojamiento al mismo tiempo haciendo un sonido muy suave estoy haciendo un sonido muy delicado con este relojamiento vamos trabajando el gorito cabellito eso voy a dividirle un poquito su cabellito y lo voy a hacer como si lo estuviera circulando y se le pide una ramita así mismo voy al otro ladito estoy haciéndolo de la misma manera y lo voy a hacer y lo voy a hacer es sentir muy suave a un acriciador relajante ahora si hay muy j me estoy acariciándole esta es para tener en su cueñita un regurgoncito igual muy muy suavecita es una herramienta muy suave muy suave un poquito la parte de su brazo también ok estoy haciendo igual y eso con los toquecitos vamos desprendiendo hacia abajo en su cuerito cabelludo vamos a ir siéntale eso aquí tengo otra herramienta de la misma manera empiezo por su cabellito por su cabecita voy relajando suavemente a una caricia muy suave te relajo mi corazón bello mi querida Dani relajo sientan 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 el sonido sientan el sonido de estreno cierren cierren sus ojitos y concentran sonidos piensen que les estoy acariciando su cabellito su cabecita con este sonido tan tan suave entonces estoy acariciando sintiéndome sintiéndome mas 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 ahora si ahora si así así mismo voy a hacer la parte de su espaldito estoy trabajando la parte de su espaldito le estoy relajando gracias a mi tiene la nariz está relajando muy suave muy suave voy en su bracito muy suave voy va acariciando su fechito va acariciando su fechito Ahora sí, voy a darle un regalcito. En su presita. Imagínate. Siéntelo. Un color blanco se acerca. El color blanco purifica. Entonces vamos ahí muy suave con el sonido. Te está relajando. Y ese color blanco frente a tu rostro. ¿Qué va? Eso. Muy bueno. Muy cerquita. De toda forma circular. Lo que está pasando. Bien. Eso. Ahora también voy a darles un sonido a ustedes. En la palma de mi mano voy haciendo el sonido. Imaginen. El sonido se entrando. Bueno. Eso. Ahora sí voy a sentar. Y aquí tengo una herramientita más. como para relajarle a unos toquecitos muy suavecitos. Lo que es un poquito el rostro de mi querida Dani. Eso. Eso. Relajo también el rostro. Eso. Ahí voy relajándome. Ven. Eso. Eso. Muy bien. Voy relajando la parte de eso. Así mismo. Relajo. Muy bien. Vamos al otro ladito. Así mismo. De la misma manera. Eso. Relajando ese toquecito muy muy suave. Ese rostro bello. Que hermoso de relajar el rostro de mi querida Dani. Eso mi querida Dani está muy. Está muy relajadita. El sonido también. Le relaja. Así mismo voy a relajarle. Eso la parte de su cuello. Relajo, relajo. Eso. Unos toquecitos muy suaves. Acaliciadores. De relajo. Eso. Eso. Eso mi hija. No. Eso mi hija. No. 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 con el tonelito en el mismo hago el dientropilito muy suave aparte de dar un sonidito muy especial, muy suavecito muy rico y relajante ahora se voy un poquito por su bracito eso por su bracito esos toquecitos muy bueno en mitad es mi corazón bello eso ahora voy me voy del otro ladito de mi corazón bello eso relajo relajo tu bracito tu otro bracito eso ahora si utilices esa herramientita ahora aquí tengo lo que voy a utilizar es una agüita de ortiga que es muy bueno también para el cabellito para lavarse puede preparar una agüita y hacer lavarse su cabellito es un tratamiento muy bueno para el cabello que ayuda también en los raíces el cabello también un poquito de brillo para cuando está un poco dañadito el cabello entonces voy a aplicarle cogiéndole poco a poco el cabellito de mi querida Dani ya que igual tiene un cabello hermoso entonces voy a ir aplicándole eso muy bien ahí voy relajándole una partecita y voy aplicándole para luego poder darle un masaje y profundizar y aquí le voy poniendo el agüita eso también el agüita de ortiga es muy bueno de tomar haciendo tecitos eso eso le ayuda un poquito a limpiar la sangre le ayuda a una mejor circulación cuando tenemos un poquito la sangre espesa entonces también le ayuda a eso pero también es muy buena para el cabellito eso la agüita está ni muy fría ni muy caliente un poquito tibia está para que no le dé frío a mi querida Dani a mi corazón bello eso ahora si le aplico hacer un sonido con el agüita para ustedes también mi corazón mi corazón es bello les hago un sonido relajando con esta agüita de ortiga les estoy relajando con este sonido con este sonido con el agüita de ortiga ya sabes muy bien aquí tengo un plástico eso voy a ahora si le siento ahí ahora si le voy a profundizar bueno como ya tengo aplicada la agüita de ortiga entonces voy a profundizar en un masaje a unos rasconcitos para que? para profundizarla y penetrar en su cuero cabelludo para un mejor tratamiento eso ahí está trabajándole eso haciéndole masaguita eso así estoy haciendo un rasconcitos a esos rasconcitos a esos rasconcitos y ahora ahora a ese rasconcito así mismo tratando de relajar así 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 akin y desayun ahora si voy a poner un poquito mas de mi aceite de romero en mi manito para poder hacerle un masajito mas 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 complejo para ver si le saco unas cuerditas a mi querida Daniela entonces pero le voy a vlogar muy suave porque tiene que estar muy muy suavecita muy relajada muy 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 tranquilita y voy muy suavecita muy suavecita muy suavecita muy suavecita eso que rico vamos hacia el otro ladito igualmente le calienta muy suavemente eso muy suavecita igual me voy a mi otro ladito muy suavecita eso eso muy rico sale de los dos laditos ahora si lo que voy a hacer es a pasarle una vainilita muy 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 painecita muy suavecita para dejarle bella a mi querida Daniela a mi corazón bella para dejarla hermosa así como estaba misma entonces voy cepillando a pasarle muy suavecito entonces voy también muy suavecita muy suavecita eso a aqui asi andame suavecita suavecita eso eso a su asi andame suavecita suavecita Lo que dais muy bien. Eso. Así. Muy suave. Ay, voy. Entonces, ahora voy a tenerlo. Trabajando también un poquito las puntitas. Eso. Ahí. Eso. Muy suavecita. Eso. Así. Oiga, el cabello de mi querida Dani quedó muy hermoso. Que le dimos un tratamiento. Entonces, ahora sí voy a comer. Acá tengo unas rositas. Y voy a darles unos soplositos. Nomás. Ffff. 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 Ya que las rositas es un florecimiento muy natural. muy 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 bueno le estoy dando un florecimiento de puros rocitos a mi querida ahora voy a, para terminar voy a compartir una pequeña cancioncita he pecado contra ti te he fallado mi señor perdóname restáurame oh mi buen Jesús saca todo lo malo de mi saca todo lo que no te agrada mi Dios sacalo oh mi buen Jesús bueno esta pequeña cancion es tan pequeñita, tan corta pero es muy 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 cierta y muy llamativa un poquito porque a veces fallamos con nuestras acciones a lo mejor con algo que no queríamos hacer pero lo hicimos entonces es como que para mi es algo como decir fallé pero perdona o a lo mejor sacame ayúdame a ser una mejor persona entonces es algo una cancion muy representativa muy bonita muy armónica pero muy pequeñita pero es una reflexión también muy cortita porque estoy pidiendo que saque todo lo malo de mi todo lo que no agrada todo lo que no agrada y no me agrada y pidiéndole pues a un buen Jesús y encomendando en las manos de él igualmente y dándole gracias a Diosito por permitirme hacer otro videíto más por estar nuevamente con mi querida Dani y también por poderles ofrecer a ustedes un videíto para ayudarles a relajar y les mando un saludo muy especial un fuerte abrazo y un agradecimiento muy profundo a cada uno de ustedes por estar siempre conmigo pendiente de mi y muchas gracias que Diosito les bendiga y les cuide a cada uno de ustedes y hoy día he terminado de sanar y me despido muchas más gracias